¿No vemos el Chutigazir, por ejemplo? ¿Vemos el Chutigazir? ¿O preferís que veamos el... no sé? ¿Cuál queréis que veamos, chavales? Venga, vamos a ver el Chutigazir Vamos a ver el Chutigazir, que es la revancha, tal, yo qué sé Vamos a ver el Chutigazir Venga Revanchita Yo, hermano, me parece increíble Gracias a la vida por haber inventado el estilo libre Yo era un enano irascible Pero el Fritos Basket Porque aquí el enano gana el triple Eso sí que es lo cierto, no hay duda Por eso yo sí te reviento En la anterior final y en este evento Tenía más papel en centro Que la papelera muerto de un jodido arquitecto Este me tiene envidia Claro que gana el triple Porque siempre está por detrás de mis líneas Esto es una humillación Yo no pierdo dos veces con un tapón Yo desde este instante Ya sabía que Chut iba a ganar la batalla O sea, yo ya deducía muy fuertemente que esta batalla le iba a ganar Chuti Pero aquí, en este momento, yo dije Ok, va a ganar Viene en modo mal, ¿sabes? Lo sabe el personaje Es por eso que de la palia hago un homenaje El segundo puesto me traje No es por tu talento Es por tu reciclaje El Chuti perdió Se estaba quejando El Chuti perdió Le estaba molestando Desde que llegué aquí en Bogotá Está diluviando Pero no es lluvia Es que tengo a el Dios llorando Oye, por eso Perdón por el parón Pero muchísimas gracias Aquí no va Rabajem Sí, por ese raideíto Muchas gracias a todos Bienvenidos Un besito Estamos viendo FMS Internacional La batalla de Chuti contra Gafit ¿Vale? Estamos empezando justo ahora Así que bienvenidos Muchas gracias por el rey, gente Chuti que tú aquí no vales Es una estrella de mar Chavales Pues siempre hace aguas En las internacionales Muy buena Claro no me hace ni cosquillas Muy buena Yo soy una estrella muy sencilla Yo soy una estrella Tú eres una bombilla Porque en el fondo Contaminas más de lo que brilla A chuparla No va a ganarla El mejor momento de mi carrera Es Mary Poppins Vengo por hacerle de niñera Es que no puedo de verdad Con estas cosas, tío Yo soy una estrella Tú eres una bombilla Porque en el fondo Contaminas más de lo que brillas Amigo Es que está muy mal Lo de este señor De verdad, eh O sea, yo lo siento por deciroslo Pero es que está muy mal esto, tío Siempre pierde con el pequeñito Aunque sea el favorito Y le den los gritos Espesito, espesito Sí Porque yo soy Blancanieves Y me gana el enanito ¡Díselo! Muy bien esta Muy bien Así que yo le voy a matar Se lo prestaría de muleta Pero no reconoce su edad Si con 30 aún se apunta A una Red Bull regional ¡Oh! Le respondo en la tarima Le estoy respondiendo Los objetos de forma seguida Él es un enanito en la tarima Porque en toda buena cesta Hay una manzana podrida Vale Otra contestación Esto ya está la puta polla campeón Te doy el biberón Tío, no sé qué ha dicho aquí Esto ni en directo Ni nunca lo he pillado O sea, creo que dice algo de no sé qué ¿Qué cabrón? Ay, ay, ay ¿Alguien entiende qué carajo? Dijo Chute ¿Alguien entiende qué carajo? Ay, ay, ay Chúpame la pija, campeón ¿Qué te dice? Un poquito más Chúpame la pija, campeón ¿Quién quiere sangre? Pero lo que no entiende Es por qué lo dijo sin micro Cuando sabía que no se iba a escuchar ¿Sabes? Perse está más que listo Venga Yo creo que Cuando tú quieres hacer una cosa de estas Como por ejemplo Asesino es muy dado ¿Vale? A estar en un estadio Como cuando yo solo de Tú te quitas el micro Pero mi voz sí se escucha Yo creo que la clave Cuando haces eso Es que tienes que fakearlo Un poco, ¿vale? O sea, vosotros imaginaros Yo qué sé, tío Imaginaros que esta botella Es el micro, ¿vale? Y tú quieres hacer Como que tiras una rima sin micro Realmente lo que tienes que hacer Es como que te quitas el micro Pero mantenerlo como aquí ¿Sabes? Y hacer como que la gritas Pero el micro sigue estando aquí Entonces Se te va a escuchar como de fondo Pero se te escucha Pero claro Evidentemente Si tú estás en un escenario Y haces así Y te pones a gritar Es que no se escucha nada Ni en el stream Ni en el escenario Ni nada ¿Sabes? Tienes que fakearlo, tío Como hizo Asesino Asesino con lo de mi voz Y se escucha Lo fakea Hace así Te quitas el micro Pero mi voz sí se escucha Y realmente Lo tiene aquí ¿Sabes? Es el truquillo, gente Es el truquillo Hace el ritual Hace el ritual, por favor Oye Vérselo tienes ¿Dónde están esas manos? Al momento se dejó llevar Milo No coño A ver, evidentemente Son muchas cosas Para pensar Se entiende No es una crítica Chuty No os preocupéis No es una crítica En el freestyle Disfruten del momento Ey, ey Se los en el aire Motherfucker Let's go, baby Ey, 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 ey Manos en el aire Motherfucker Y se lo damos en Tres Dos Tiempo Cuando vine Me dijeron Que Colombia Era demasiado peligro Sabró Y que en España Estaba tranquilo Y se vivía mejor Pero FM Se ha demostrado Que es una equivocación Porque en España Me roban Pero en Colombia No Muy bien, tía Muy bien, tía Claro que gano ¿Qué coño diría? En título Para la entrevista Me ganaste en Madrid Te dio alegría ¿Cómo? Disfruta la nacional Que la internacional Es mía ¡Ay, mi madre! Tío, esta frase Esta frase De disfruta la nacional Que la internacional Es mía Os voy a decir una cosa Si la dice Gacir ¿Vale? O sea, si la dice La voz de Gacir No Mola tanto Si la digo yo No mola tanto Y si la dice Blanc No mola tanto Pero ¿Os dais cuenta De la voz de demonio Que acaba de poner? O sea, es que es como Una voz de demonio ¿Sabes? O sea, es Es que rollo No es Disfruta la nacional Que la internacional Es mía Es Disfruta la nacional Que la internacional Es mía Es que es como Una voz de un demonio Tío, es increíble ¿Sabes? Por eso mola la rima Aquí lo que mola es mal La voz de... Tío Este matín Te dio alegría Disfruta la nacional Que la internacional Es mía Es que es acojonante Es que es acojonante Es que es un puto demonio Con eso va a ganar El de Entrevías Me dijeron que aquí La mejor nieve La encontraría Y eso me viene al pelo Porque la venganza Es fría ¡Holy shit! Pensé que le debes decir Algo del enano Yo soy el prolijo De los enanos y la nieve Yo no tendría que estar Compitiendo contigo Si no acertijo Pero si le gano Es réplica fijo Deme un pelo de Asien Y demuestro que es su hijo ¡Ay! ¡Yeah! ¡Dímelo, hombre! ¡Dímelo, hombre! Cuatro tras cuatro Cuatro en la competición ¡Me pone de buen humor! ¡Ajá! Que tú repites rimas Pero el título no ¡Último! Se sabía Le mandé es cosa mía Aquí no es el territorio español En Latinoamérica he ganado sin ti Pero tú sin mí ¡No! Muy bien, tía Demasiado fallo Oye, gigantito, lenalito Se caiga, que se caiga Por eso le estáis En las internacionales No da el callo Normal que Colombia No quiere que pierdas En una batalla de gallos ¿Qué? Porque saben que si pierden Los vas a insultar Por los próximos años ¡Uh! Bien tirado, hombre Hablo que la internacional es tuya Pero de los dos Dime quién es el que ganó ¡No, no! Me saca diez años Pero debe de haber un error Si es el que es tan solo un aspirante Y yo el que busca ser bicampeón ¡Ah, muy bien! Muy bien, Gacir Madre mía Oye Se le critica mucho a Gacir Por el rapeo Y por ser lineal Pero esto está guapísimo O sea, mirad Está muy bien Dices que la venganza es fría La guerra con Bennett también Y sabemos que la perdía ¡Oh, holy shit! Así eres tu padre, brother Me tocan los jueces Y los organizadores ¿Cómo? No es que te toquen Es que no te hacen favores Bienvenido Esto se llama Igualdad de condiciones ¡Oh, holy shit! Muy bien Y ahora me tira de repetidas Mi pana Asesino me tiró de eso Y como era free Me cayó la grada Tú me tiraste de eso Y no te sirvió de nada Porque no vale tirarte Rimas repetidas Con las preparadas Última Buen argumento Ya, ya Se va a matar Ya comerá que lo ha hecho mal Mami, nunca me vas a ganar Como habla de repetir Por primera vez en Colombia Un Gabriel es leyenda Sin escribir ¡Oh, yeah! Bien, tira la tangente Tira la tangente Tira la tangente A ver El minuto de Gazzir es bueno Pero tampoco es ninguna Súper locura de estas Que se marca Gazzir a veces ¿Sabes? Para mí en este punto de la batalla Está bastante inclinada Hacia Chupi ¿Sabes? Tanto los objetos Como aquí Bastante inclinada Hacia Chupi Yo hago muchas gracias Por ese raid a Kino Pero me ha salido otra vez O sea Ha hecho el raid otra vez ¿O qué ha pasado? No ha vuelto a salir No sé por qué Pero bueno Muchas gracias Kino Muchas gracias La de espejito Espejito Es repetida No lo sé Yo no la recuerdo Pero nunca se sabe ¿Es otra? A ver Muchas gracias Kino Muchas gracias Hijo de puta Hijo de puta Vas a poder presentarte Ahora Perdió del un montón Es que él no solo Esa final la perdió ¿Cómo? También la frase Se la perdió No has ganado una liga En la que haya estado yo Tío Tío Esto la gente No se lo compró nada El público no le cerebro Nada de esto Y a mí Se me hizo gracioso O sea Me refiero a ver Evidentemente Hay muchas cosas mejores Que le han dicho a Chuty Pero Es una línea de morbo Nueva contra Chuty ¿Sabes? Como me refiero En vez de tirarle de alto De que no gana la Red Bull De falso campeón O de lluvito Cosas de estas raras Tío Me parece divertido Que le tire de esas frases Que suele decir Chuty Como en tono de Dios Como decirle Te jodí varias ¿Sabes? No sé Es verdad que no es el mejor argumento del mundo Pero a mí me hizo gracia Porque es nuevo No me lo esperaba ¿Sabes? No me lo esperaba ¿Te acuerdas de Regle? Sí, me acuerdo Me acuerdo No fue gole No fue gole Si él quiere al niño ¿Es cierto? Por decir que no pierdes Vuelve a perderlo Aprende de tus fallos Antes hay que reconocerlo Eso es cierto De verdad Por eso no me puede ganar Porque tú eres un estúpido Quieres ganarte al público Pero te ganas al chaval del público Última Con eso es el último Y qué bobida Tú tendrás muchas ligas Yo gané la Inter en la partida Tú tienes tres clarachías Yo tengo una sakina Para mí aquí está una de las claves De por qué Gafir pierde esta batalla O sea, además de que Chuty está muy enchufado Este minuto concretamente de Gafir Es algo a lo que no nos tiene para nada acostumbrados ¿Sabes? O sea, hay tres rimas O un par que no tienen Me refiero a la de Quieres ganarte al público Y perderías como un chaval del público Y la otra que le tira Que va mal metida O sea, hay un par No sé, no sé, no sé Es que es un minuto Al que no nos tiene acostumbrado Gafir ¿Sabes? Es un minuto bastante flojo Se le nota que no se encuentra No sabe muy bien cómo enfocar la batalla Se le va mucho Y a Gafir es raro Porque Gafir no falla nunca Ella ve cómo fracasa Tiene una internacional Pero es lo que pasa Que los raperos se lo toman a guasa El campeonato del streamer Porque nunca ha salido de casa Ok, en esta tarima Me ha hablado Getos Y eso es una movida Claro que la lupa no lo determina No me la han puesto Para que no queme hasta hormiga La verdad Ahora como me voy a presentar Como tri Campeón nacional Como campeón internacional ¿Qué va a ser mi pana? Esa Muy bien Mirad la cara de Chuty Por favor, en plan Espérate, espérate Mirad la cara de Chuty Busca en FMS España La rima de la casa encantada Aquí, 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 aquí Mirad la cara de cómo mira a Gafir Como así ¿Sabes cómo? No sé, tío Como te he pillado Te he pillado Me hace mucha gracia ¡Ay, mi madre! ¡Chupa! A mí ni me preocupa ¡Ay, mi madre! ¡Laina y Gafir en su lugar! ¡Los niños conmigo! ¡Me siento Peter Pan! ¡Última! ¡La verdad! ¡Ah! ¡Dímelo, calaña! ¡No tienen lazaña! ¡A la final de Schone con Chuty! ¡Los dos padres de España! Aquí yo creo que se equivocó Porque Schone ya había volvido O sea, aquí el que estaba en la final Ya era ¡Chutuera que es una paña, bro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué intercambio de golpes! A ver cómo siga A ver, minuto de Chuty normal No ha sido el mejor minuto De la carga de Chuty Pero sí que ha sido bastante mejor Que el de Gafir Porque no ha sido un poco común Vamos con el final ya Queda la capela y el 4x4 ¡Vamos con Chuty! ¡Vamos con Chuty! Y ahora ¡Con el mismo corazón! Vale, vale Ahora miro lo del espejito ¡Vamos con Chuty! 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 Sí, sí, sí Mira Ronda a capela Y voy a seguir riéndome De este crío Ya no soy Chuty Soy Salvae Por cómo saco cortes Del vacío ¡Oh! Tú también podrías ser Salvae Y todos lo saben capullo ¿Por qué? Porque pretende levantar Un título que no es tuyo Vale Siga hablando De ese título Salvae es el tío De la sala Deja de llorar Ay, me quitaron el título Me votaban mal ¡Despierta! Que ya estamos en la internacional Y tú todavía sigues En la entrevista De después de la final ¿Oye? Sí Porque todos vieron Mi entrevista Después de la final Pero de la suya Alguno de aquí Se pasó a mirar ¡Ay! Dice que despierte Estoy despierto Guarra Hoy vamos a hacer El título Del niño Del pijama de barras Oye Bueno El niño del pijama de barras Por favor Le gané Madrid En su propio campo Y fuera de su campo Le estoy sacando La concentración ¡Uy! ¿Entirada? Y El escone Chuty Que va a haber luego Es como en el panorama Porque soy el primero En esto Así que os vais a pelear Por ver quién es El tercer puesto El tercero que vote Por esto Bueno Luego se lo explico Al resto Yo no la entendía La verdad Es que Explícame la Sergio Siempre llora Siempre está llorando Mira sabes Que ahora mismo Cabrón Tú me ganaste en Madrid Pero yo te gané en Gijón Sí, sí, sí Me ganó Factos La USN Pero ¿qué pasa? Si su manager Era el organizador Es como que se haya puesto De ocupa en mi casa Ha dicho una barra de mierda Y ha dicho Luego os la explico Chavales Porque ahora No podéis pillarlo Eso como cuando pintas Una mierda Pero dices No Es que es arte abstracto Ojo con el acting De verdad Ahora que yo estoy Armando Ahora la verdad Que ninguno Te está mirando Decía que lloraba Armando Habla de mi manager Ahora ¿Quién es el que está llorando? No estoy llorando Subnormal Tía No estoy llorando Contra el de entre vías Te digo las verdades Que te dolían Y si la verdad Te duele Entonces no es culpa mía No voy a hacer culpa tuya Tira No hables de verdad Si vives de la mentira Eres un doblador loco Lo mejor que nos ofrece Ya se los ha dicho a otro ¡Oh! ¡Esta está muerta! ¡Esta está muerta! Me habla de la mentira Al mierda Gabriel a todo le contesta Al final Las mentiras Tienen la nariz Más largas Que las piernas Para no me para Dispara No se compara Repara en esta jornada A mí no me gana Por favor Salvarle mi pana Que te crucen los brazos Que te estoy cruzando la cara Sí Cruzando la cara fijo No puedes cruzar de la cara Al que ya le ganó acertijo ¡Holy! ¡Tu nariz Es una movida No te cruzo la cara Porque ya te la cruzó la vida ¡Oh! Te la cruzó la vida Sí, poniéndome un escritor En medio de esta movida ¡Ay! Eso es lo que hay Tú eres un momento Pero yo soy historia del freestyle Me vuelve a mirar Escribir el subnormal Lo mismo que en la otra batalla En verdad Usa el recurso igual Son las prepas Que le sobraron De la anterior final Vale De la anterior final Pero tú normalmente No sueles llegar Dímelo mi pana Si no me follaste A tu madre Tú aquí no estabas Esta no la he entendido De todo Él estaba visto Me voy por la cara Me chacaba Sonechut y pierde con Gazir Es un club Swinger El frimi dupla Se folló a la tuya Así que yo te follo a ti ¡Oh! En ese escenario Habla de Swinger Vaya Calvario Gana la nacional Yo la internacional Frente a mi adversario Estamos en un club De intercambio ¿Cómo? La interés de subnormal Si con 30 Estás en una Red Bull regional Yo directamente En la internacional Y buscando aquí Ser primer bicampeón mundial ¡Sí! Muy buen cierre De la serie Muy buen cierre A ver Yo para mí Para mí No hay ningún tipo de polémica Ni discusión de esta batalla O sea Es verdad que el 4x4 Me gusta más Como lo hace Gazir Pero es que De verdad A mí Yo cuando vi Que había gente Discutiendo el resultado aquí Ya eso me parece Tocar la polla Por tocar la polla ¿Sabes? O sea Yo entiendo que haya gente Que se queje del resultado En el Chuty Gazir de FMS Porque antes de la réplica Podía ganar Chuty Entiendo también En el Gazir contra Chuty De USN Porque es una batalla Que sí que podía haber ganado Gazir O sea Hay veces que lo entiendo Pero aquí tío Aquí no hay discusión O sea Esta es indiscutible ¿Sabes? ¿Otros resultados? Ok Pero este concretamente En plan tío En objetos Es una locura En minutos Es una locura Gazir hace un minuto Que no suele ser de los suyos Lo único que hace Igual un poquito mejor El 4x4 Que es de hecho La ronda más descafinada De la batalla Y más en la que los dos Bajonean ¿Sabes? Entonces ¿Crees que pudo haber rascado Una réplica? ¿Aquí? No, aquí no, eh Aquí no Es que esta no Yo la veo muy clara, eh Gente Esta yo la veo muy clara Te digo que otras Entiendo que haya polémica En otras Rollo eso Final de FMS Vale Final de la USN Vale también O sea Hay un par que sí Pero esta Es que no la veo por ningún lado, eh Me parece muy clara, tío Muy clara, la verdad Me parece muy clara ¿Qué pasa?